La resolución de la Capitanía de la Comunidad Indígena Canaimo Consejos Comunales, Instituciones Educativas en Relación a la Grave Contaminación del Río Carrao Producto de la Actividad Minera en el Sector 2, Camarata Canaimo, Parque Nacional Canaimo, Sector Occidental El Consejo Directivo de la Capitanía Canaimo, dirigido por el Capitán de la Comunidad Indígena Canaimo, Leonardo Martínez De acuerdo a las atribuciones que le confieren con los Estatutos de la Federación Indígena del Estado Bolívar Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, LOCSI, y de conformidad con los Estatutos Sociales vigentes y como autoridad legítima electa por dicha comunidad En aras de proteger los intereses y los beneficios colectivos de su comunidad Y con el claro propósito de emplazar una posición tajante en contra de la prosecución de la actividad minera ilegal En la Cuenca del Río Carrao, Sector 2, Camarata Canaimo En todo el corazón del Parque Nacional Canaimo, Sector Occidental, Laguna de Canaimo Declarado por la UNESCO, Patrimonio Mundial de la Humanidad El Consejo Directivo de la Capitanía, voceros de los consejos comunales, directores y docentes de las instituciones educativas Y demás miembros de la comunidad Quienes están en contra de dicha actividad en presencia de funcionarios de Imparques, Red Iguayana Como invitados reunidos en este acto en una asamblea extraordinaria Luego de discutir ampliamente la grave contaminación del río Carrao Producto de la prosecución de la actividad minera que se está practicando desde la comunidad de Camarata Hasta la desembocadura del río Churún Por algunas personas del sector y de otras comunidades como la población de La Paragua, Dorado y Urimán A pesar de las decisiones tomadas de no a la actividad minera en el sector En las dos asambleas de las 18 comunidades indígenas del sector Realizadas en Camarata y Canaimo en enero y abril de 2014 Respectivamente y a pesar de la declaración del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López En Canaimo, diciembre de 2014 En donde se expresó que el Parque Nacional Canaimo es territorio libre de la práctica de la minería ilegal En consecuencia, se emite y se suscribe la presente resolución Considerando que se está continuando la actividad minera en el sector Sin importar las consecuencias irreversibles que está ocasionando esta degradante actividad Mucho más en perjuicio de la vida de la actual y futura generación De la ecología, del ambiente, de la biodiversidad y la salubridad del agua Que se agotó la vía de diálogo para considerar a los mineros acerca del impacto negativo Que está causando la minería e instarle que abandonen de manera voluntaria e inmediata La actividad minera en el río Carrao Que las operaciones militares llevadas a cabo por la red higuayana En el mes de diciembre de 2013 y en el transcurso del año 2014 En el marco de combatir la minería ilegal que está causando daño en el río Carrao Sector 2, Camarata Canaimo No es suficiente y no cubre la expectativa de cooperación solicitada Que las pistas de aterrizaje del campo Carrao, Peipa y Sarauraipa están siendo utilizados para proveer de combustibles a los mineros desde la paraguas y el manteco Inclusive para transportar máquinas hidráulicas Puesto en esta pista de aterrizaje no existe ninguna autoridad que realice las faenas de control y de requisas Que los cupos otorgados por la Dirección General del Mercado Interno MPPM para la comunidad de Camarata y para las operadoras turísticas ubicadas en Camarata Presuntamente están siendo utilizados y desviados para la actividad minera en la cuenca del río Carrao Actualmente existe un poco más de tres decenas de estructuras flotantes en todo el río Carrao Que se dedican a la extracción de metal aurífero en el fondo del río cantidad que es altamente alarmante Puesto que esto está permitiendo grave contaminación y un éxodo descontrolado de personas de otras comunidades Y con procedencias hacia el sector 2, Camarata Canaimo Cuyas consecuencias no son nada beneficiosas para nuestra comunidad en todos los sentidos Resuelven solicitar la activación inmediata de la fuerza militar bajo las órdenes del Comandante de Operaciones Estratégicas Región Guyana, Redi Guayana y Zona Operativa de Defensa Integral Bolívar, SODI Para que efectúen operación militar periódica dentro del Parque Nacional Canaimo Sector Occidental, Sector Camarata Canaimo Específicamente en la cuenca del río Carrao Con más de 100 efectivos del ejército para erradicar de manera permanente la minería ilegal Exportar la inutilización y cláusula de las pistas de aterrizaje ubicadas en el campo Carrao Peipa, Sarauraipa de manera inmediata Solicitar ante las autoridades competentes la verificación en campo Del uso de los cupos de combustibles otorgados a la comunidad Camarata Y a las operadoras turísticas ubicadas en las mismas Para corroborar el uso que expone el documento de solicitud de cupo de combustible Emitido por la comunidad Camarata y las operadoras de la Directora General del Mercado Interno Solicitar a la Fiscalía en materia ambiental y a las autoridades con competencia en área ambiental Ministro de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, Dirección de Ambiente de la Guardia Nacional Bolivariana e Imparques Para que aperturen expedientes y procedimientos jurídicos a las personas quienes están involucrados directa e indirectamente En la actividad minera en el río Carrao que se establezcan responsabilidades penales y administrativas Apoyar e erradicación total de la minería en el Parque Nacional Canaima Sector Occidental, Sector Camarata Canaima Específicamente en la cuenca del río Carrao Hacer del conocimiento de las autoridades con competencia en la materia Tanto a nivel regional como a nivel nacional de la presente resolución Hacer del conocimiento de las autoridades con competencia en el río Carrao Hacer del conocimiento de las autoridades con competencia en el río Carrao Hacer del conocimiento de las autoridades con competencia en el río Carrao Hacer del conocimiento de las autoridades con competencia en el río Carrao